juanda caribe show hola amigos bienvenidos al pacto con sergio garcía y juanda caribe la revolución del humor en redes sociales sus martes de champeta sus imitaciones estoy con el único que tiene la licencia para imitar al cacique tiene juanda caribe lo digo yo de buenos días véalo todo el impacto sábado 12 y 30 y martes 7 de la noche impacto no te lo pierdas por tele caribe chévere yo lo bendiga tele caribe lo mejor de ti